Vale, ahora voy a hablar lo justo y necesario. Voy a hablar lo justo porque veo que si no, no me concentro. Vale, voy a hablar lo justo porque si no, ya os digo, tengo que hacer un tiempo de vuelta mínimo de 1.35, que es una media de 3 vueltas. Y hay algunas curvas chugas. Así que vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, vamos a conducir. Estas son curvas largas. Se pueden hacer más o menos así, en cuarta la que estoy haciendo. Me acuerdo que estoy aprendiendo ahora el tema del cambio de marchas. Me parece una tontería, pero hay que pillarle el rollo. Me acostumbraba a jugar toda la vida con un cambio automático. Pues, mira, si no, pues, pasaba a un cambio manual. Tenía aquello con DUP hace muchos años, pero no había que hacer algo. Uy, espera. Estoy hablando y no me doy cuenta de... Vamos. Aquí hay que mojar, porque si no, te pones esta curva. Vale. Muy buena. Muy buena. Vale. Bien. Una vuelta. Son tres. Una vuelta, a ver en cuanto lo hacemos. Uy, sube, 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 sube. Estoy río hablando. No 31, muy buena, muy buena vuelta, eh. No 31, muy buena vuelta. Esta, para mí. Vale. Aquí. Frena un poquito. Bueno, no frenaba. Levanta el pie del acelerador un poquito. Antes de frenar. A veces no le falta frenar. La curva no es muy cerrada. Levantas un poquito el pie del acelerador. Y ya con eso, te haces la curva. Vamos, 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 vamos. La verdad es que lo del volante es una pasada, tío. Al principio cuesta mucho hacerte con el tema del volante y echarte menos el mando. Te lo juro. Y echaba, al principio las primeras horas echaba menos el stick del mando. Pero cuando te haces al volante ya cambia, tío. Es mucho más divertido. Y simplemente por la diversión, aunque te cueste un poquito hacerte con él, Pero ya solo por la diversión que te da, tío, es otro poquito. Me mando un logro. No sé por qué. Antes el volante se llama. Has dominado el primer circuito. Wow. Seguimos. Venga, concéntrate. ¡Concéntrate! Vale, esta curva es chula. Cuidado. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, muy buena. Seguimos a la cuarta. Y llegamos a meta. Falta una vuelta. Subimos a la quinta. Vale. Última vuelta. Si consigo esta última vuelta, muy buen tiempo he hecho. Completamos. Bueno, bajo a la cuarta. Freno un poco. No la quiero cagar ahora. He estado juntísimo, juntísimo. Hay que cargarla. Una salida de milagro. Seguimos. Venga. Vale, no arriesgues, tío, ahora. No apures tanto. No apures tanto, porque la puedes cavar. Y no molaría un pelo. La verdad. Venga, vamos a intentar, aunque hagamos peor tiempo, pero vamos a intentar no apurar tanto. No agajarla. No me apetece volver a intentar el circuito otra vez. No me apetece volver a terminar. Vamos. Bien. Aquí vamos a esperar un poquito. Porque no quiero... Uy, 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 uy. Uy, ese derrape, qué miedo me ha dado. Es igual que la cago aquí ahora. Me ha dado miedo, eh. Hay que salirme ahí. Vamos, muy buena. Yo no sé, pero es que en la clase E, cuando llegue a los coches más rápidos, ya veremos cómo se me da el tema, ¿sabes? De momento estoy... Dios mío, estoy aprendiendo muy buena curva. Vale. Muy buena. Muy buena, muy buena. Venga, llegamos. Conseguido. Hemos conseguido, gente. A ver qué tiempo hacemos. Si surtas el volante, se descontrola. ¡Conseguido!